Marín con el balón, cruza la mitad de la cancha, se no se le está el partido, la juega para Riquelme entregando la pelota para el cinturón derecho, la querida Marín, remote para él, se viene Boca, atención atención que va a abarcar el área, la buca la misma, le entregó la puerta del área, pelota habilitada tal gol de Boca, viene el seto para Brandi, viene el gol ¡Gol! 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 ¡De Boca! ¡Blandi! ¡Blandi lo hizo Nicolás Blandi! Siempre bien ubicado, siempre bien armado Nicolás, una jugada muy buena de Boca, entrando por el sector derecho, participaron varios, Marín, Ledefma, Eburrito Martínez, entrando al área, la pelota la tocó último Riquelme habilitando, se metió, Martínez y el centro atrás como se debe, buen estiro de Riquelme, buena salida de Martínez dentro del área, el centro adentro y le empuja a Blandi hacia el arco del microestadio para poner temprano a Boca, la mejor jugada con aquel primer partido y este cachito de partido, la mejor jugada. Señores, buena combinación, ataque de Boca, lo dejó mirando a New Soul Boys, con esa vieja costumbre de querer salir jugando por momentos se pierde rápido la brújula y Boca se aprovechó rápidamente, buen toque de Riquelme. Señores, Boca a uno, lo hizo Blandi, cuatro minutos, New Soul Boys de Rosario, cero. Ortiz que la va adelantando para Tonza, Tonza que va para adentro, no puede ir Sua, tampoco Sancheminho, tampoco Ribair, la cambia de frente Bernardi de primera, jugándola para Figueroa, le pasa Milton, se viene con la pelota por la izquierda, 1-0 con la Boca, insiste Figueroa, va para adentro, lo corre Lebema, otro cambio de frente pero a la derecha, ya no está el paraguayo Cáceres hoy, pira la pelota para Díaz, Díaz tocando la para Tonza, al medio jugándola para Figueroa, al medio para Bernardi, cambio de frente para Casco, la paró con el pecho, está el gol, viene el gol, 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 de New Soul Boys de Rosario, Alejandro, Samila, en Roma, Milton, lo hizo Casco, no lo tenés en la gente, Milton, no te gusta, 16 minutos del primer tiempo, gran jugada en amarillo, del conjunto Rosarino, que cambia de frente para la izquierda, que cambia para la derecha, y de la derecha, fue al otro lado, un pelotazo bárbaro de Bernardi por encima de Marina, habilitado perfectamente Casco, le comió la espalda, enfrentó al arquero por el vértice del área, y se la tocó por abajo para empatar el partido, estaba bien Boca, de la mitad de la cancha para arriba, llegando y apretando también, cuando le pasan la línea, pasa esta, falta gente, y ahí se aprovechó Newsh, con pilotazos y cambios de frente, apareció Milton Casco, preguntaba, y Milton no se va al ataque, ahí está la prueba mi vieja, apareció Casco para empatar el partido, Boca 1, New Soul Boys de Rosario 1, empató Milton, el querido Milton. Se viene el córner, viene el centro, al área de Riquelme, ganó Burdizos, saca la pelota, otra vez Burdizos de cabeza, pelota en el aire, Ganaquino, le queda el cata, GOOOO Guys de Boca, el cata, el cata, el nuevo goleador de Boca, el cata Ría Loeffor, a los 30 minutos y medio del primer tiempo, Una jugada de Zagueros Burdizo en el córder de Riquelme Ganó la pelota, la sacó Mateo Volvió a quedar a lo alto la pelota Y ganó Burdizo dividiendo con Aquino Salió del área la pelota Y así la tomó el Catadillas Se acomodó con el pecho Le pegó de volea Y la clavó contra el palo derecho a media altura Buenísima para la foto Magnífico los Zagueros de Boca Genial el Catadillas Ya tiene paga la venida la bombonera Ya tiene pago su cassette para Boca Lo tiene el Catadillas Un gol en Córdoba Un gol acá El Catadillas por el segundo Cuando el partido se nacía en gorroso Boca Cuando Riquelme perdía balones Cuando Blanti estaba lejos de la área Cuando Añuzla tenía un poco más Ahora apareció Catadillas Díaz de salvador es el Catadillas Para poner Boca 2 Y un saludo Rosario 1, 30 minutos y medio Primer tiempo La pelota deriva a Víctor López Que la toca atrás de primera para Goodman Va a sacar de arriba No, de abajo El pelotazo largo Tegumán La agarra de cabeza Insúa A recuperar la mitad de la cancha Bernardi Cambio cruzado A Boca le duele esto Ya le dolió con Belgrano Los pelotazos cruzados Se viene Figueroa contra Marín Atención Vértice del área Caña Vete Está el gol Ahí lo tira Aquino Demora ¡Gol! 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 Salvo y de Rosario Aquino ¡Aquino! Aquí sí estuvo el grandote definiendo A Boca le duele los cambios de frente Ya le dolieron en Córdoba Pelota cruzada a la izquierda Una pelota magníficamente puesta para Figueroa Marín lo miró Vértice del área La metió para adentro Aquino Aquino le comió la espalda al Cata Díaz Le ganó la delantera a Burdiza Y la picó Tranquilo Mancito Cuando se acostaba Orión por encima del arquero Y al minuto de juego del segundo tiempo Empata la partida Señoras y señores Lo hizo Aquino Ayer al arco del microestadio Empata a Neuls Boca 2 Neuls or Boy de Rosario 2 Aquino lo hizo Sale el arquero de Neuls Boca trata de contrarrestar Lo que fue un fuerte golpe anímico en el arranque Que viene en velocidad Se va por la mitad de la cancha Bernardi La cambió de frente otra vez Para Figueroa No para Casco Se viene Milton Milton adentro Gran jugada Ahí está Bernardi La dejó por el medio Pelota para Pablo Pérez Se desespera Marcando Boca La domina Pérez Se frena ahora Pasa Cristian Díaz Pelota para el lateral El centro al área Viene para Aquino Goloso Gol 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 De Neuls Aquino 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 de cabeza La clavó en un ángulo De Cristian Díaz Por la derecha Un centro a la carrera Como venía Apareció con el parietal izquierdo El grandote Lo miraron en la área Esta vez el Catadilla Se durmió Y de cabeza Aquino la clavó en el ángulo Izquierdo de Orión Para poner A los cinco minutos El tercer gol Lo da vuelta A Ñul Señores Lo hizo Aquino Todo empezó De una jugada Del arquero Dupache Con la mano En la medialuna Se la dio Bernardi Bernardi corrió Y le ganó Le des más velocidad Ahí la cambió De frente para Casco Es lo que me voy acordando Pero en esa maniobra De ataque En esa maniobra De ataque Por el medio Y después por la derecha Apareció Díaz Y después lo que le conté Señores A Boca es fácil Convertirme Boca marca mal Podrá atacar Dar vuelta a partido Y ganar Pero a Boca Lo atacan Como sea Señores Tres para Neusch Dos para Boca Que busca el empate Con Martínez En el vértice del área La tiene Martínez Raza de fondo Y está bien Que la corte Y la revienta Martínez en el córner Tiro de esquina Para Boca Que pierde Tres a dos